Se le tiran las alucinas, no lo puedo sujetar. Se le tiran las alucinas, no lo puedo sujetar. Con Cayetano salucí, cuando se ponía a tocar, en medio del agua se volvió. Levanto un gol barral, en medio del aguacero. Levanto un gol barral, esta salva de tu herida. No me la quieras bailar, el que toca nunca bailar. El que toca nunca bailar, el que toca nunca bailar. Me pido el baño solar. ¡Vamos, mi papá! ¡Yú! ¡Leya! 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 Y aquí en bailar, y el que toca nunca bailar! ¡Leya! Y el que toca nunca bailar, en medio el baño solar. ¡Vamos, mañиты! ¡Leya! 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 Es el quilombo que está como así, me lo rompe, ¿eh? Si es Monterple. Si Monterple, ¿no? ¿Qué es lo que me son? Sí, bueno, quiero la unpa. La unpa, la unpa. La unpa. Oh, la unpa, ¿de acuerdo, hermano? La unpa. La unpa.